Bien, el día de hoy vamos a desarrollar un tema importante que viene a ser mezcla de objetos y algunas otras herramientas para poder manejar el tema de lo que es mezcla de objetos. Bien, ya estamos en la ventana de Corel Draw, entonces vamos a desarrollar el tema de lo que es papel gráfico, espiral y mezcla de objetos. Práctica número 3. Bueno, ya anteriormente habíamos explicado cómo insertar una imagen para luego trabajar sobre ella. Si no recuerdan, pues vamos a archivo, importar y ubicamos el imagen en la carpeta. Bueno, en este caso acá lo tengo, el número 3, importar. Les va a salir de esta manera y simplemente hacen clic y ahí está. Luego de ello se bloquea, ya para que la imagen que hemos insertado no tiende a moverse. Entonces, en este caso ya está bloqueado. Bien, vamos a realizar el tema de lo que es papel gráfico. Tiene una similitud a lo que es una tabla. Bien, vamos a ubicar la herramienta. Vamos a encontrar en la herramienta polígono y nos desplazamos y encontramos papel gráfico. Tenemos para poder dar los parámetros, en este caso la cantidad de columnas y filas. Por ejemplo, si yo hago aquí de esta manera 5, 7, o sea 7, 5, 7 columnas con 5 filas. Saldrá como estamos apreciando. Pero lo que nosotros vamos a hacer es simplemente de a uno. Una columna y duplicar. En este caso vamos a reducir la cantidad de columnas. Y para ello nos acercamos y hacemos clic, arrastramos y ahí está. Acá entramos un poco y queda. Y luego tendremos que simplemente duplicar y colocar donde tiene que ir. Bueno, puedo hacer de otra manera también estas columnas. Utilizando la herramienta rectángulo. Voy a hacer un cuadrado perfecto. Listo. Presiono, bueno, voy a duplicar. Presiono control para que se desplace verticalmente. Y eso no se va para un lado. En este caso horizontal y vertical. Pero en este caso voy a hacer hacia lo que es vertical. Ahí. Ah, no he duplicado, simplemente he movido. Entonces lo que tengo que hacer es duplicar. Ahí, sin soltar el clic izquierdo, clic derecho. Ahí lo que voy a hacer es presionar control D. La cantidad que necesito. Y igual acá. Voy a cambiar de dirección. Igual. Presiono control. Y sin soltar. Botón derecho. Igual. ¿Cuántos hay? Dos, cuatro, seis, ¿no? Entonces igual. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora nos vamos hacia arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Forma horizontal. D, D, control, D, control, D. Y ahí está. Ahora acá hay una pequeña variación. Sí. A ver. Voy a alinear. Alinear. Presiono la tecla E para poder alinear. Alinear. Hacia abajo la tecla C para poder alinear. Está alineado. Aquí también. Vamos a ver si está alineado. Horizontal. Listo. Entonces acá ya está alineado. Ahora. Acá el pequeño no está centrado bien. Selecciono. Y esto también hacia abajo. Ahí. Ahí queda. Acá también están las líneas muy anchas. Entonces yo tendría que avanzar ahí. Ahí. Y el otro también avanzar. Ahí. Y ahí cubre. ¿No? Avanzamos. Y ahí queda. Listo. Entonces en este caso yo puedo dar diferentes colores. A cada uno. Mientras que en el papel gráfico no voy a lograr esto. ¿Verdad? Entonces puedo dar diferentes colores. Este es. O sea yo puedo hacer de otra manera también. O sea si esto me piden hacer yo lo puedo hacer. De esa forma. Bien. Vamos a continuar. Simplemente acá lo que voy a hacer es duplicar. Duplicar lo que ya hice. Puedo utilizar la tecla D. Sí. Pero se me va a ir hacia arriba. Arriba. En este caso voy a duplicar. Pero voy a ir la misma dirección. ¿Ya? Voy a jalar en la misma dirección. Acá. Ahí. Ahí está. Ahora sí presiono control D. Ya está. Le doy color. Selecciono. Entonces esto tengo que. Avanzar hacia arriba. Le doy color. Esto queda tal cual. Acá. El color azul. Pero en este caso. Desciende. Estoy haciendo con tecla direccional. Acá por ejemplo. Celeste. Acá le vamos a dar un color celeste más claro. Esto de acá. Hacia arriba. Color diferente. Y finalmente. Acá el verde. Acá hay uno por demás. Ahí. Listo. Ahí está. Ahora el siguiente. Espiral. Acá no se vayan a confundir. En cuanto a lo que es espiral. Acá tenemos espiral. Espiral. Pero esto nos va a dar en forma de espiral. No es que va a ser una espiral. Ya no confunda. Acá es lo que tenemos. El espiral. O simplemente presiona control. Perdón. A. La tecla A. Y se activa. La herramienta espiral. Tenemos que dar la cantidad. De líneas que tiene el espiral. Una. Dos. Tres. Cuatro. Acá tenemos diez. Si yo comienzo a jalar. Tendré diez líneas. Por lo tanto. No es. Ahora. Si puedo modificar. Sí. Voy a lograr. Nueve. Ah no. No se modifica. Una vez que se hace. No se modifica. Entonces. Tenemos que. Reducir. A. Ahí. Está bien. Una vez que. Hicimos esto. Vamos a dar color. Ahí está. No se ve. Mejor. Y acá simplemente. Reducir. Por los lados. Parece que estoy moviendo. No. Está bien. Ahí. Y al centro. Ojo. Siempre dejan al centro de la línea. En este caso de la línea negro. Ya. Ahora lo que vamos a dar. El ancho de. O el grosor de línea. No es demasiado. Entonces la mitad. 0.5. Ahí está. Acá ya anteriormente. Hemos visto lo que es. Reflejar. Se puede hacer. En el mismo punto. Voy a. Duplicar. Y voy a reflejar. Ya he duplicado. Presionado la tecla más. Reflejar horizontalmente. Ahí está. Y lo que yo tendría que hacer es. Desplazar. Ahí. Bien. Es una de las formas. Ahora la otra es. Presionar control A. Perdón. Control F10. Y. Acá nos aparece una ventana. Desplegable. Donde dice transformaciones. Ahí vamos a ubicar. Lo que es. Reflejo. Está acá. Reflejar. Selecciono. Y se activa. Eh. Lo que no debe. Moverse de su punto. Es. Este lado. Este de acá. Este punto. Porque yo no puedo anclar acá. Si anclo acá. Definitivamente. No va a dar resultado. Voy a anclar. En uno de estos lados. A ver. Esto es de forma horizontal. No horizontal. Activamos horizontal. Está activado horizontal. A ver. Si yo activo al centro. Lo que va a hacer es simplemente. En el centro. Dar un giro. Pero en este caso. Voy a anclar. En este lado. Aquí. Ahí. Y clic. Listo. Ahí está. Ahora vamos a hacer la parte inferior. Que tiene más líneas. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Entonces tendremos que activar. Espiral. Y luego. La cantidad de líneas. Diez. Y hacemos. El espiral. Ahí. Más o menos queda así. Le doy color. Tengo que centrarlo. Me acerco un poco más. Para poder. Dejar al centro. Ahí. Y por acá también. Ahí está. Listo. Ahora voy a. Hacer un. Rectángulo. Para. Obviamente. Para hacer el corte. Ahí. ¿Quién a quién va a recortar? El rectángulo. Al espiral. Entonces por lo tanto. Primero selecciono el rectángulo. Luego. El espiral. Y. Recortar. Listo. Ahí está. Terminamos. Y aquí. Tenemos. El trabajo. Ahora pasamos a lo que es mezcla de objeto. Si nosotros hacemos en línea. Horizontal. Simplemente va a formar estos dos puntos. Pero le podemos dar una trayectoria. Vamos a hacer. En un lado. Acá vamos a dibujar. Voy a utilizar. A ver. Voy a utilizar. También se puede utilizar la espiral. Cualquier otra. Figura. Voy a utilizar una estrella. Y. Un. Que puedo hacer. Un cuadrado. Vamos a utilizar un cuadrado acá. Un cuadrado. Perfecto. Y luego. Voy a hacer la línea. Una línea. Utilizo punto. Y al otro punto. Pero acá le tengo que dar forma. La curva. Y. Este punto. Viene ahí. Y este punto. Ahí. Listo. Entonces lo que nosotros vamos a. Poner la. A ver. A ver. La mezcla. Es. Sobre esta línea. Voy a dar el grosor. Un poco más. Para que puedo. Este. Aplicar bien. Porque si no. No. Como no lo veo muy bien. Está muy delgado. No se puede. Observar. Bien. Bien. Listo. Ahora. Aplico lo que es. Mezcla. Donde encontramos. Debajo. Después de sombra. Acá. Mezcla. Hacemos clic. Al centro del objeto. Y luego. Arrastramos. Hasta el otro. Extremo. Igual al centro. Pero de ahí. Nos vamos a. La parte superior. Donde. Dice. Nuevo trayecto. El nuevo trayecto. Debe ser. La línea. Pero. Antes. Ojo. Antes. Vamos a darle. Color. Ya. Color. Color. No se olvida. Para qué. Para. Ahí. Color diferente. Ahí está. Aquí. Igual. Naranja. Con. Azul. Ya. Ahí está. Entonces. Activamos. Mezcla. Clic. Centro. Clic. Clic. Centro. Ahí. Me voy. En la parte superior. Nuevo trayectorio. Ahí está. Listo. Ahí tenemos. Pero. Si nosotros. Hacemos. Vamos a utilizar. Un. Un polígono. Un polígono. Y. Un elipse. O un círculo. Si yo quiero así. Horizontal. Simplemente. Voy a utilizar. Mezcla. En la herramienta mezcla. Y. Al otro lado. A ojo. Lo que sí puedo. Es. Regular la cantidad. De. Tanto. Polígono. Como. Círculo. Acá en la parte superior. Si se dan cuenta. Se está separando. Ya. Igual. La parte superior. Acá vamos a. Bueno. Vamos a activar. A ver si se puede activar esto. No hayan. Ahí está. Acá vamos a separar. A menos. Ahí. O. Mayor cantidad. Mayor cantidad. Ya ves. Ya se aparece un gusano. Ahora lo otro. Lo otro. Esto de aquí. La letra. Primero voy a graficar. Ahí. Voy a graficar. Esto lo dejo ahí. Esto de acá está por demás. Simplemente elimino. Y aquí voy a dibujar. Voy a. Utilizar la herramienta. De mano alzada. Ahí. Mano alzada. Y. Haré. No la letra A. Si no. La letra S. Oh. Pero. Puedo modificar. No. Ahí. Elimino las. Los nodos. Que está por demás. Ahí está. Está mejor. Ahí está. Aplicaré. Alguna figura. Una estrella. Puede ser una estrella. Para los. Los que. A ver. Puedo utilizar también herramienta. Forma. Y acá hay. Corazoncito. Este corazoncito. Puede ser. Acá voy a hacer un corazón. Este tamaño está bien. Le doy color. Y a la vez. Tengo que. Multiplicar. Multiplicar. Que estoy hablando. Tengo que duplicar. Ahí. Listo. Ya tenemos dos puntos. ¿Sí? Solo se necesita. Para hacer mezcla. Solo se necesita. Dos puntos. En la figura. Puede ser diferente. Un corazón. Y al otro lado. Al otro extremo. Puede ser. Otro. Otra figura. Bien. Vamos a activar mezcla. Y de punto a punto. Centro a centro. Ahí. Listo. Y. Luego. En la parte. Superior. Nuevo trayecto. Nuevo trayecto. Y. Ubicamos. Ahí está. Listo. Tiene 20 corazones. Acá. Acá lo hice. 20 corazones. Entonces. Puedo reducir. Sí. En este caso. Estoy reduciendo. Puedo incrementar. Sí. Es ya. Es al gusto. Del. Cliente. Ahí está. Esto es para separar los corazones. Ya. Eso no. Dejamos ahí. Entonces. Voy a mover. Y. Ahí está. Eh. Pero. Profesor. Queda la línea. Eh. Al centro. Acá hay una línea. Yo no quiero. Que tenga línea. Ah. Bueno. Lo separamos. Vamos a separar. Vamos a hacer. Este. Aparentemente. Está agrupado. ¿No? No. Pero no está agrupado. Sino que. Si nosotros abrimos. La ventanita. Emergente. Eh. No vamos a encontrar nada. De. Lo que es separación. Así que. Este. Puedes agrupar. Sí. Dice. Pero. Desagrupar. No hay. Entonces. Lo que vamos a hacer. Es separar mezcla. Control K. Ahí. Listo. Ahora. Si. Ubicamos la línea. Y vamos a suprimir. Ahí está. Estos dos puntos. Están acá. Simplemente eliminamos. Esto acá también. Y podemos reducir el tamaño. En lugar de la letra A. Ahí está. En lugar de la letra A. Entonces. Ustedes pueden hacer su nombre. Con cualquier otra figura. Listo. Entonces. Esto de aquí va. También vamos a reducir. Y dejamos por ahí. Como un gusanito. Y esto de aquí. Vamos a agregar más. 14. 15. Verde. Con rojo. A ver acá. Si podemos cambiar. Dice. Menos más. Muy grande. Ahí. Listo. Entonces. Cuando quiere hacer el gusanito. Entonces. Hago de esa manera. Listo. Entonces. Por el día de hoy. Hasta aquí. Papel gráfico. Espiral. Mezcla de objetos. Práctica número 3. La próxima semana. No. Estoy hablando. Para el día miércoles. Lo que es silueta de objetos. Medios artísticos. Y si nos alcanza tiempo. Hacemos. Lo que es texto. Bien. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bien. Bien. Muy bien. Espiral. Se lo hará. Bien. Sesí va.